Erick es un niño residente en Magán de cuatro años con una enfermedad desconocida. De su caso ya hablamos hace unos días. Gracias a la colaboración de varias entidades y de Protección Civil de Olías, se ha llevado a cabo la primera marcha de mountain bike a favor de este pequeño. El gobierno de Castilla-La Mancha, el gobierno de la presidenta cospedal, alaba y apoya toda esta serie de iniciativas en las que la sociedad civil se organiza para buscar fines solidarios, fines altruistas y fines de colaboración con necesidades que tenemos como por ejemplo Erick. Erick va a conseguir mejorar su calidad de vida gracias a esta iniciativa. 140 ciclistas pedaleando han llevado la solidaridad a los 19 kilómetros de recorrido. El panorama que tenemos con la cantidad de gente que ha venido, pues encantadísimos y para el fin que se ha hecho más todavía. Un esfuerzo que ha valido la pena. Entre colaboradores y participantes, pues le andará cerca de casi los 2.000 euros. Ha merecido bastante la pena, pero bueno, gracias a la ayuda tanto de la Junta como de los ayuntamientos que también han organizado y nos han ayudado en todo y por supuesto a los colaboradores. El pequeño tendrá más ayudas, así lo adelantaba el alcalde de Magán. Pues que no solo se va a quedar aquí, sino que tanto el Ayuntamiento de Olías como el de Magán porque estamos colaborando con la Caixa para ver si conseguimos, lo más seguro que se lo den, una beca para en un futuro que también siga obteniendo la ayuda. La sonrisa de Erick seguirá animando a su familia y amigos a continuar con la lucha.